La enseñanza programada es un estilo de enseñanza individualizador, donde se crea una serie de niveles de acuerdo a los intereses, ritmo de aprendizaje y nivel de actitud de los alumnos. A través del trabajo individualizado, se intenta conseguir en el alumno una mayor motivación mediante la propia evaluación y toma de decisiones. La técnica de enseñanza utilizada en este estilo es la instrucción directa. La posición del profesor es destacada y visible por todos los alumnos, en la información inicial y en los feedback dentro de cada subgrupo. La organización. Tras un diagnóstico previo, se establece en subgrupo. Este diagnóstico consiste en que los alumnos se desplazan por la pista de forma libre y el profesor percibe el nivel técnico de cada alumno. La información inicial de la sesión es masiva, mientras que la información de las tareas es específica para cada subgrupo. En este caso, el profesor está explicando a los alumnos su correspondiente nivel. El feedback se aporta cada subgrupo por separado. La estrategia utilizada en la práctica suele ser analítica, pero al estar enfocada a esta sesión en el ámbito de la recreación, se da a cabo una estrategia global. Mejoran las relaciones interpersonales entre los alumnos. El papel del profesor es darle información y aportar feedback a los alumnos. El papel del profesor es el điwoodlista, pero al estar enfocada en la práctica suele ser analítica. El alumno tiene un papel activo físicamente y es más protagonista de su aprendizaje. La disciplina es más flexible. Se cede responsabilidad a los alumnos potenciando a los responsables de grupo. Se utiliza una mayor cantidad y variedad de material. Los espacios tienen mayores dimensiones en comparación con otros estilos. Este estilo de enseñanza puede aplicarse en tres ámbitos, en el ámbito de la educación, en el de la recreación y en el de la salud. Tanto en el ámbito de la educación como en el de la recreación se trabajan habilidades técnicas. Por otra parte, en el ámbito de la salud se trabaja la condición física. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!